Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal, estamos aquí con Sara, hola Sara Hola Bueno, a Sara le duele mucho la cabeza, vale, voy a hablar así a veces Bueno, luego se me olvidará, vale, pero... Pues eso Bueno, Sara, ¿sabes dónde estamos? Ya se lo he olvidado, ya me está gritando Perdón ¿Sabes dónde estamos? No sé, aquí hay una chica Es los mapas, aquellos de que se queman, ¿te acuerdas? Ajá ¿Pero sabes quién es esa chica? A que no sabes quién es ¿No se te hace una idea? No ¿Por las orejitas? ¿No se te hace una idea, de verdad? No Ariana Grande Iba a decir una grosería, pero mejor no la digo No, ya me lo imagino Bueno, pues eso, vamos a intentar sobrevivir a la lava dentro de Ariana Grande, de Microphone y de la Radio Así que, vamos a pillar kit Yo voy a pillar... ¡Oh, qué guapo esto aquí, chaval! Esto es para mí, esto es para mí, me lo pido, me lo pido Está guapísimo esto No sé, yo veo cosas aquí raras ¿Que ves cosas raras? ¿De qué? Esto ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Y eso? ¿Qué coño es eso? Pero que no me pegues con el cubo, gigante ¡Curación instantánea! Es una poción ¿Qué me estás contando? Pero estás más rota que rota que rota y yo no Eh, porque mi kit tiene espada Bueno, vale Bueno, pues ¿por cuál empezamos ahora? ¿Por el micrófono, por ejemplo? Que no me... Ah, mola la flor Vamos a ver ¡Hostia! Mira, pero esto es protección contra el fuego Mira, esto está muy roto Eso no lo voy a poner Porque si no Eh, pierde toda la gracia, ¿no? Vale Venga Eh, vamos al micrófono, ¿vale? De primeras Venga Rock on, plas Hola, ¿dónde estoy? Hola Aquí hay bichos Aquí hay bichos, tío Espera, eh A ver aquí Open the... Open the... Palitroc No, que es por aquí Pero, Sara ¿Pero cómo pasas? He encontrado un secreto ¿Pero cómo coño has pasado? What the fuck Ah, que está todo cerrado así Por la cara Ah, vale Por... ¿Y por...? ¿Qué cojones? ¿Cómo subimos aquí? Ah, vale Por aquí Sí, se puede ¡Oh, yeah, boy! Vale, bien Vale, ahora el problema Todo laberíntico Sí Este sí Este parece que sí Vale, ¿y cómo...? Pero si aquí no se puede, ¿no? No, es que yo es que no veo Tampoco también te lo veo Yo también... También te digo que yo tampoco Espérate Vamos a ver Claro, podemos hacer así también Somos un poco lerdogs Bueno, espérate, espérate A ver, por aquí Hostia, loco Lo de ver, eh Se quema Pero si se está empezando a quemar por abajo ¡Oh! A lo mejor... No, no, pero a lo mejor No era buena idea bajar aquí Como idea principal de la... Escena periculiense, ¿vale? Pero igual había que encontrar secretos, tío Eh, hostia Pues, eh... Puede ser Hombre, en realidad Se supone que esto es sobrevivir ¿Sabes? Pero... Sara, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿What are you looking for? Aquí Nothing I can do No, no, nothing I can... Voy a morirme Me voy a morir yo también Me cago en la puta de oro ¡No, no, no, no! Toma, Sara Aquí estoy protegida Me cago en todo, tío Yo... Yo me he muerto A ver... Sariña 3 ¿Pero cómo has llegado hasta ahí? Pues... La cosa es que no he bajado Y tú sí Ya, porque yo he intentado seguir bajando Digo, bueno, a ver qué hay por ahí, ¿sabes? Pero puedo quedar aquí a vivir Pero... Espérate, espérate No, 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 no No, 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 no No te vas a quedar a vivir ahí ¿Dónde estás? Pero si... Muriéndome ¿Pero si sigues viva? Porque tengo cuerpo indifugado Ah, claro O sea, que yo... Oye, las elitras como funcionan Toma, muerta No, estoy viva Las elitras... Las elitras tienes que... Eh... Pues básicamente lo único que tienes que hacer es saltar dos veces Y ya está Vale, pues... Joder, tío Has ganado la primera, Sara Disleague Pero salto dos veces y no pasa nada Bueno, pero pasa esto Pero, Sara, ¿qué haces ahí? Que no me he muerto, tío Pero ven, muérete Ah, vale ¿Qué haces ahí? Pero que te mueras Vale Pon barra clear Pero... ¿Y por qué tenías cuerpo indifugado? No sé Por la emoción, a lo mejor algo Ah, no, por la cabeza Claro, o sea, yo no me la pongo Y te la pones tú Ah, yo qué sé En deje luego, Sara De verdad Disleague Tú has dicho Esto no me lo voy a tomar Disleague Claro ¿A qué te referías, tío? No, dije No me lo voy a poner Poner Vale, mira Vale, pues las cabezas no las ponemos No, las cabezas no Porque están más rotas que... ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad Recuerda que podemos matarnos Lo que pasa que, bueno Ha sido por la risa Vamos a ver Has dicho Recuerda que podemos matarnos Después Vale You know, ¿vale? You know Vale, vale Gracias A ver, vamos a la radio, ¿vale? Venga ¿Otra vez? Esta es mi canción No, antes el micrófono ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Coño, pero ¿por qué? ¿Por qué hay aquí un montón de bichos? Que me matan Pero que me matan los bichos Pero o sea Y a mí Si me estás pegando a mí Vamos a ver Me cago en la puta de oros ¡Cuidado, creepers! Ah, vale, mira Ah, hay net vision aquí Mira, ya está He de fuck out Ya, ya muero Que no, que no Bueno, esta la he ganado yo Pero da igual Ven otra vez, por favor Yo quiero investigar este mapa Por favor ¡Hola! Claro, ahora investiga ¿Qué cojones? ¿Pero qué ha pasado ahí? Igual tenías que haber puesto Lo de los bichos, ¿no? Y sacarlos No, pero si es que esto es así ¿Yo qué le hago? Pero ¿cómo va a ser así? No sé Yo qué sé Madre mía La liada Padre, chaval Vale No te preocupes, ¿vale? Para Ariana Grande Quitamos los bichos Por si las moscas Sí, no, mejor ¡Madre mía! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué hay tanto bicho? No lo sé Pero hay un montón Pero what the fuck Ah, mira Yo sigo vivo, ¿eh? Debo añadir y ajuntar Ahí te veo ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno Estaría, pero no puedo No tengo dos Ah, bueno, de hecho ¿Te has muerto ya? No, no Me voy a matar Porque esto A ver Con tanto bicho No, 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 eh Dislike Vamos a Vamos a quitar lo de los bichos Para visitar a Anya Sí Ariana Grande A ver, espérate Voy a poner Barra Clear Difficulty Zero Ahí estamos Eh Lo que pasa que ahora Nos va a costar más morir También te lo digo Pero espera Yo tengo que ir a Tepe ¡Madre mía! La radio, chaval Mira la radio, chaval La radio está muy fuerte Mira la radio Esta es mi canción Vale, a ver Hostia, espérate ¿Por qué sigo teniendo Porque sigo teniendo Hola Sigo teniendo corazones Dorados Bueno Maravilloso No es mi culpa, eh Que conste Vale, vale No pasa nada A ver, que me pillo Me voy a pillar esto Porque creo que es lo último Que me falta Vale ¿Te damos? Oh, qué guapo Sí, dale Dale a Ariana 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 Vale Se está abriendo, ¿no? Is this Is this for real Ah, mira Espérate De nada Ah, vale Me has tirado la poción Muchas gracias, Sara Mira, 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 mira Papu, papu, papu No Me cago en todo Que me caigo ¿Te has caído? Un poquillo Ah, mira lo que tengo aquí Qué bonito esto Pero, ¿qué haces, cochina? ¿Qué haces? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pero Vamos a ver No me pasa nada Ah, ¿no? No, de momento no Pero vamos a ver Mira la ¿Tú te quemas o no te quemas? Sí, sí, me estoy quemando Oh, tengo una llave Qué Buahala Quita Toma Tío Pero, ¿cómo pucas así? Hostia He conseguido una llave Para ir a un sitio secreto, Sara A ver, ¿dónde estás? Pues a la derecha del todo Lol Wasenazaf Arol Bueno, en realidad Tampoco tiene mucho Quita, coño Ostras, pero ¿Tienes manzanas doradas? A ver, me estoy quemando todo el rato No veo, tío Yo, yo también un poquillo Dice Bueno, esto no sé a qué se refiere Ahí, está Vale Eh, vale Entonces ¿Tenemos que competir a muerte o algo? Puede ser Yo no tengo nada ¿Tú tienes algo? Eh... Yo tengo eso Tengo eso y ya está O sea, no tengo nada más Venga, Sara Bueno, pues nada Venga, hasta luego ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¿Que me he muerto? ¿Por qué? Pero ¿Pero que me estás container? Y se... ¡Que me muero de la risa! Pero Se me ha quemado el cubo en el que estabas puesto Pero A ver, ¿cuánto aguantas? Espérate Oye, pero que falso O sea, claro Yo me he caído donde los slimes Pero los slimes Eh... No me han parado Porque me he caído entre los slimes ¿Sabes? Ah A ver, ¿cuánto aguantas, Sara? Pero Si esto es una chufla, tío ¿Por qué? Porque Es muy injusto Porque se me ha quemado Yo creo que si me tiro No me caigo No se me mató O sea La frase La frase ¿Ves? Frase 2017 Si me tiro No me caigo Vale, ok Eh... ¿Por qué cojones? No sé ¿Pero por qué salaba no sé qué? Hola No estoy... No estoy entendiendo ¿Qué he hecho? No estoy entendiendo nada ¿Qué podría escapar de aquí? ¿Que podrías escapar? Sí Claro, con la manzana Venga, no, 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 no Tú te tienes que morir A ver, tío Tú ya has acabado de jugar Me dejas a mí Termina No Bueno, en realidad Te voy a salvar así ¿Sabes? Porque te empujo muchísimo Soy muy fuerte Pero ¿Cómo me he podido morir, tío? Si tenía de todo Saliendo estoy ¿En serio, tío? Sí, sí, súper ¿En serio se escapó de arena grande? ¡Toma! De verdad, tío Esto es muy injusto Te has escapado Yo has sido injusto Pero vamos a ver ¿Por qué me he caído? Tú lo has visto y te has reído ¿Por qué me he caído? Porque estabas encima de un bloque ahí Sí Y de repente haces el bloque ¿En serio? Y se quemó Joder, tío Es que hiciste Bueno, chicos Pues nada O sea No ha podido ser Sara Ha salido de arena grande Yo he entrado Pero me he muerto Te ha tragado Ariana grande Me ha digerido Así que nada, chicos Me mola mucho Estos mapas de burning Espero que a vosotros también Si os mola Ya sabéis Dadle likecitos Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Mira, Sara Está on fire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!